Música 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 Bueno Buenas Después de este momento tan guay estamos haciendo se trata de que tenemos que adivinar la canción de diferentes formas, vamos a dejarlo en diferentes Música Vamos a empezar con el adivinar la canción a través del baile es genial Música 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 Es... Es... Ah... A mí sí, yo sí sé poder. Es de 8 años, ¿por qué no me ponen nada? No, es de 2014. ¿De 8 años? Es Bix. Es al marido, al marido. Ah, Bix. No, Bix, Bix. A ver. Es que Bix fue en una época de París. Ah, de I, Flexo. Pues la camiseta, sí. Está muy empate. No, espérate. No, en Mostra X, en la Dramarama, a lo mejor. No, no, en la... Es Mostra X Dramarama. No, Hero, Hero. ¡Hero, Hero! La camiseta. ¿Entendéis no se levanta la camiseta? No. Porque Carlos se levanta la camiseta. Porque Carlos está bueno. Hola, Carlos. ¿Qué es eso? Madre mía, llevo dicho de... qué indéciles somos. A ver... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A-Pick. Bueno, A-B, ¿no? A-B, sí, sí. A-Pick. Ah, la que no hace. Sí, sí, eso. Pero, ¿cómo se llama la canción? La de los locos. Ah, sí. No, 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 no. Puede ser. A-Pick tiene canciones tan sumamente originales como... I am so sick. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, te doy con filtro. Es Sara Baby. Ah, no, 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 no. Pero puedo hacer uuuh si es lo mismo. Sara Baby. ¡Ostia puta! Creo que es Boyfriend Janus. Sí, Boyfriend Janus. ¿Y cómo te quieres? Es de los locos. ¿Es de los locos? Es de los locos. Es de los locos. ¡Esto es ZOMBI! Es de los locos. No, 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 no. No, una de los locos. Esta es la de la... Este es SANGOR SEVER. ¿Por qué la sería yo y la llevo a pie? Pues entonces esta es... La de la... Farb Kerrini. Farb Kerrini. Si, no, si, guau. Qué daría de chumata. No, Hilia, te queremos. Ah, la de uuh, uuh, uuh lo... Aló. Pero se contesta ya sola. ¿No, no? A, se lo tengo chicholista. Ah, esto es la que lo he escuchado. ¿Por qué coño te conocen las salas de ensayos? Porque es la misma que la de Watergirls y la de Misei, cuando me aprendí, la de, ¿cuál se llama? Esto como tono más falso, como tono. La de Only... ¿Era Only You? La de Misei, pues me intenté aprender y entonces me fijé en las salas de ensayos. ¡Gracias! 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 ¡Es de chica! ¡Gracias! ¡Es de chica! Pues esta campeona se supone que te gusta. ¡Es eso! ¡Esta es la de Milly with Fire! ¡Sí! ¡Ah, es verdad! Pero qué mierda, estos instrumentales que han te tocado, ¿verdad? ¡Claro! Pues yo quiero el instrumental original, a mí no me jodas Eso suelen entre todos ¡No jodas! ¿Y hijos? Esto se ve en ti, no creo, no me era Esperate, no ¡Eso lo vale! ¡Eso lo vale! ¡Eso lo vale! ¿Qué es? ¡Eso lo hace, coño! Me hace mucho Es de un grupo de chicos ¡Ah, mierda! ¡Val de Infinity! ¿Vale? ¿Sabéis que lo sabía? ¡Yo la sí, pero quiero algo! ¡Pero es que yo no la sabía! ¡Coño! ¡Es que no la sabía! ¡Ale, esto va con cuántos llevan! ¡Eso lo vale! ¡Es así! ¡Eso lo vale! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo es que diría que... Era, era Jay Park totalio, esa que quería ser la Lotto Es que es muy gracioso porque yo... ¡Mostre, tú, Coco, Bob! Y al final acaba siendo Lotto Sí, 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 sí Y yo lo coño, la Lotto ¿Esta es Sai? No No Este además es una chica Esta es la de Nana Esta que es el baile de Sai pero que es así con el pelo así y tal Sí, ¿cómo irá? ¡No lo sé! ¡Esta es Sai! ¡Coño! ¡Nos mata! ¡Se habrá cadáveros! ¡Joder mierda! Siento la mirada de ahí ¡Me sabía el baile! ¡Me sabía el baile! ¡Eso coño! No hay más canciones Esto es una Super Junior ¿Verdad? Súpera vieja Sí, sí Ahora que callo que sí ¡Bueno! ¡Es que soy bueno! ¡Es que soy bueno! ¡Bueno, no es tan vieja! No No es tan vieja pero... ¡Es que sabía que ésta era Super Junior! ¡Pues el estilo lo cambia! Las cucarachas Esa es la de BTS Estas son fiestas Mirro ¿No Mirro? Sí, Mirro Es que también intenté aprender el baile de una nueva manera ¿Tienes música de letro? ¿Tockepok? ¿En serio? ¿Diparca? Car, yo me la juego con car Que se que can no es, pero... ¡Hostia, Albert! ¡Ah, por Lu, con Luna! ¡Ah, mira! ¿Qué es lo que te ha dicho? Bueno, casi está la empresa Sí, déjalo Adivina Esta es la de Time Move Pero porque tengo nada de tocar, bailando, por algo ¡No, por favor! ¡Qué desastre!